A ver, a ver, ella es Lucía, la que siempre levanta la mano para parar el micro. Berito, Berito nunca estudia, pero siempre levanta la mano para participar en clases. ¡Adelante, Berito! Paula en las fiestas es imparable, siempre bailando con las manos bien arriba. En la montaña rusa, Julia levanta las manos y su novio no. Mmm, ¿por qué será? Todos ellos levantan las manos confiados porque usan Rexona todos los días. ¡Levanta la mano si usas Rexona a diario!